Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes algunos de los conceptos que hemos desarrollado dentro del taller de elaboración del estado de flujo de efectivo. Si bien es cierto, a través de redes sociales, algunos colegas y estudiantes han manifestado el interés en participar en este taller que es uno de nuestros talleres que tenemos programados dentro de la organización. Creo que dado la solicitud, los comentarios, los pedidos, es pertinente hacer un resumen acerca de lo que hemos tocado hoy en día y brindarles algunos conceptos clave que les ayuden a ustedes a comprender por qué nosotros tenemos que hacer una hoja de trabajo para elaborar el estado de flujo de efectivo. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de no elaborarla y obtener un estado de flujo de efectivo, algunos softwares contables tienen esta funcionalidad y es importante considerarlo. Bueno, en primer lugar, si es que nosotros vamos a hacer referencia a una hoja de trabajo, tenemos que recordar que estamos frente a un papel de trabajo, es decir, no hay una estructura en particular normada por alguna regla, por alguna disposición, regla, norma o situación. No lo hay, como sucede, por ejemplo, para otro tipo de formatos como es en el caso de los estados financieros. De allí que depende del contador cómo preparar su papel de trabajo. Particularmente yo utilizo la siguiente estructura. Considero en primer lugar el balance final, luego el balance inicial, como consecuencia de estas dos columnas, luego vienen las variaciones que tenemos de vía a vía. No me gusta utilizar el concepto de aumento y disminución porque recordemos que las variaciones del activo frente a las variaciones del pasivo y del patrimonio neto son totalmente distintas. Y hasta cierto punto sus reglas son contrapuestas. Entonces no creo que sea pertinente tenerlo en consideración este aspecto de colocarle variaciones de aumento y disminución. Prefiero variaciones de vía a vía. La siguiente columna que nosotros vamos a encontrar es ajustes y eliminaciones. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que justificar el uso de una hoja de trabajo para la elaboración del flujo de efectivo en el método directo es justamente pensar en el tema de cambiar de base de contabilización. Ya la NIC número uno nos habla que nosotros usamos la base de acumulación o de BEM para los estados financieros, para la elaboración de estados financieros, a excepción del flujo de efectivo en la cual usamos una base totalmente distinta. El hecho de trabajar dos bases distintas implica que nosotros mostremos en papeles de trabajo, es decir, en estado de trabajo, cómo se realizó la conversión a este tema, que es importante que ustedes tengan en consideración. Es por ello que la columna ajustes y eliminaciones muchas veces contiene una infinidad de registros para poder sustentar cómo ha ido de lo acumulado a lo percibido. Una vez que tenemos esta columna ajustes y eliminaciones, yo sugiero considerar cuatro columnas. Debe, referencia, haber y referencia. Es importante considerar que dado el número de asientos contables que nosotros usaremos dentro de ajustes y eliminaciones puede ser relevante, entonces es conveniente ir referenciando la información que vamos trasladando a nuestra hoja de trabajo. Con mayor razón aún, si es que nosotros estamos trabajando el tema de Excel, elaborándola en Excel, porque muchas veces nosotros trasladamos los ajustes y eliminaciones, estamos trasladando el asiento número 50 y se nos olvidó, o cambió un dato y yo no sé si es que está descuadrando o no, o si descubro un descuadro y no sé asignar a qué concepto va. Y luego, la columna flujo de efectivo, que particularmente, para no confundirnos al principio, podemos ponerle debe y haber. La columna flujo de efectivo es consecuencia de la suma algebraica, de operar algebraicamente, es decir, sumar y restar, sumar-sumar o restar-restar, dependiendo de la regla de los signos, dependiendo de los saldos, de variaciones y ajustes y eliminaciones. Entonces, es importante, de esta manera yo voy a llegar a determinar la columna flujo de efectivo, que posteriormente va a incidir en la clasificación de los flujos de efectivo respectivamente, por actividades, ya sea operación, inversión o financiamiento. ¿Ya? Es importante tener en cuenta. Bien, y ya aquí hemos dado, a grosso modo, así resumido, cuál es la estructura de una hoja de trabajo que yo utilizo. Creo que es pertinente, entonces, dar algunos tips, algunas ideas acerca del uso de estas columnas. En el presente video, tal como sucedió en la sesión del día, ve a trabajar solamente hasta el concepto de variaciones. ¿Ya? Entonces, prestemos atención a esta situación. La primera columna que nosotros tenemos en el estado de flujo de efectivo es la columna de balance final. A balance final, nosotros vamos a trasladar los saldos de las cuentas del balance, es decir, desde la 10 hasta la cuenta 59, que es el resultado acumulado, más el resultado del periodo. Nosotros acá en Perú, probablemente vayamos a añadirlo eso con la cuenta 89. ¿Ya? Entonces, eso que yo lo tengo, ¿de dónde lo tengo? Del balance de comprobación de la hoja de trabajo final, en la cual se resume ya la etapa previa para preparar mis estados financieros, de ese balance de comprobación obtengo esos saldos de cuentas de balance, que corresponden a cierre del periodo, por eso se llama balance final. La segunda columna que nosotros tenemos se llama balance inicial, y como su propio nombre lo dice, típicamente lo tenemos acerca de los saldos de balance que figuran en el libro de inventarios. Pero si nosotros preparamos una hoja de trabajo mensual, tenemos que considerar entonces los saldos del periodo anterior. Una vez que tengo yo balance inicial y balance final, entonces nosotros tenemos que considerar la siguiente columna que se llama variaciones. Vamos a reforzar algunos conceptos acerca de esta columna de variaciones. Ya lo he publicado en anteriores videos, y creo que también va a ser de utilidad para todos aquellos que no han podido participar en el taller. Al menos, me presenta el material poder aprender variaciones. Tenemos lo siguiente. En variaciones tenemos dos reglas básicas, una para cuentas de activo y otra para cuentas de pasivo y patrimonio. Fíjate que las columnas anteriores son balance inicial y balance final. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Si es que yo tengo cuentas del activo, puede haber un aumento o una disinución. La variación se refleja de esa manera. Una variación positiva o una variación negativa, como consecuencia de comparar el balance inicial al balance final. Si yo tengo un aumento en una cuenta del activo, esta diferencia, esta variación, se va a reflejar en el D. Pero si yo tengo una disminución en una cuenta del activo, entonces esta variación va a ir al A. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sustento? Es que estamos aplicando a partir de A. Así de sencillo. El otro grupo de cuentas que nosotros podemos tener y que afectan el tema de variaciones son las cuentas de pasivo y patrimonio neto. Particularmente pasivo y patrimonio neto, las variaciones que se produzcan entre balance inicial y balance final tienen una regla totalmente distinta a la de las cuentas del activo. Aquí nosotros tenemos que considerar que, en primer lugar, yo, si tengo un incremento en una cuenta de pasivo patrimonio neto, eso va a significar que ese incremento, esa variación, va a ir al A. Mientras que en el caso de que hubiera una disminución en una cuenta del pasivo, o del patrimonio neto, ese concepto más bien va a ir al A, ese importe va a ir al TV. ¿Ya? De todo lo contrario a lo que veíamos en el activo. ¿No? Esa es la idea básica. Ya que siempre la trabajo en el taller. Yo ya también la trabajé en el taller hace unos minutos. El tercer rubro que me gusta trabajar aquí es el rubro de los casos especiales. Muchas veces nosotros nos vamos hasta flujo efectivo y ni siquiera hemos preparado adecuadamente la columna de variaciones. En casos especiales tenemos la siguiente situación. Por ejemplo, un anticipo de clientes se comporta bajo las reglas del pasivo. Un anticipo de proveedores se comporta como reglas del activo. Si tengo pago de cuenta del impuesto a la renta, esto se va a comportar como cuenta del activo. El IGB amerita un comentario especial que lo voy a dar más adelante. Las cuentas 19, que es cobranza dudosa de deterioro de cartera, la 29, desvalorización de existencias, la 39, depreciación y amortización acumulada, esas cuentas tienen un comportamiento muy similar a cuentas de pasivo. Hay que tener cuidado con esas cuentas de evaluación. Pero un tema que siempre me gusta recalcar a todos los participantes es que tengan mucho cuidado con el IGB. Porque el IGB puede presentar cuatro variaciones. Y probablemente tú digas que para el resto de cuentas, a excepción de la cuenta 59, son dos variaciones. O hay un aumento o una disminución. Pero en caso del IGB se presenta una dimensión adicional. Que nosotros podemos calificar esa cuenta 401 IGB como activo o como pasivo. Entonces, bajo esa definición, consideramos las siguientes reglas para el IGB. Presta atención. Si en el saldo inicial yo tengo un crédito fiscal por un monto X, y luego en el saldo final, hablamos de los balances de comprobación, tengo también un crédito fiscal, en ambos casos, crédito fiscal al inicio y al final, lo que voy a tener que hacer para determinar la variación es restar. Y el producto de ello, donde va, al debe o a haber, depende de la consideración de las reglas del activo. Que dice el activo, todo aumento va al debe y todavía es inunción a la haber. Situación número dos con el IGB. Puede pasar que en el inventario inicial yo haya tenido deuda por IGB. Y en el saldo final, también haya tenido deuda por IGB. En este caso, la variación va a aplicar reglas de pasivo. Por lo tanto, todo aumento que hay entre esos dos pasivos, eso va a ir a la B, y toda disminución de los pasivos, aplicaría a ir a D. Pero sin embargo, existen dos posibilidades más para el caso del IGB, que es importante que tengamos en cuenta en las reglas de variaciones. Es el tema, si el saldo inicial, por ejemplo, fue deuda, débito fiscal, y el saldo final fue crédito fiscal, entonces aquí cuando nosotros queremos hallar las variaciones, tenemos que sumar los importes. Sumamos los importes y eso lo vamos a considerar dentro de la columna debe. Dentro de la columna debe. Si yo termino con un crédito fiscal, debe. ¿Por qué? Porque aplico reglas del activo. Si pasa lo contrario, yo en el saldo inicial he tenido un crédito fiscal, y en el saldo final tengo débito fiscal, es decir, tengo una deuda, entonces aquí voy a aplicar la regla del pasivo. Y ese importe que tengo que sumar, es decir, el crédito fiscal, más el pasivo, en este caso el débito fiscal, el importe sumado, eso va a ir al AVE. Sobre todo, estos cuatro conceptos de IGB son clave que lo apliques en tu hoja de trabajo. Si no tienes conocimiento de ello, probablemente esa sea una razón por la cual no te cuadra tu hoja de trabajo. Una vez que hemos considerado básicamente este escenario, nosotros procedemos a sumar las variaciones de las cuentas de balance y entonces decimos, pues, cuadra. Entonces significa que he hecho el procedimiento adecuado. Si no cuadra, no puedes seguir más adelante. Una vez que he terminado de cuadrar las cuentas de balance, procedes a trasladar, en mi caso, el estado de resultado por naturaleza. ¿Qué significa que voy a trasladar en el estado de resultado por naturaleza? Voy a trasladar los ingresos y los gastos. Los ingresos al AVE en variaciones y los gastos al DEVE en variaciones. Y considerando la diferencia de la cuenta 89 del resultado del periodo que también tiene que ir en esta columna. La segunda prueba de la hoja de trabajo, entonces, es que me cuadre esas variaciones de las cuentas de estado de resultados. Entonces, si yo cumplo estas dos reglas, de que me cuadra la variación del balance y del estado de resultados, puede ser que estoy bien encaminado en la elaboración de la hoja de trabajo. Muy bien, amigos, espero que el presente del video haya sido de utilidad para todos ustedes. Y los invito a seguir visitándonos en www.perugestion.org para ver nuestra programación de talleres. Y no se pierdan este y otros temas que nosotros desarrollamos aquí en Perugestión. O, en todo caso, también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos y obtener material como el presente, que es una referencia o resumen acerca de lo que desarrollamos a lo largo de desarrollo del taller. Que te puede servir también de utilidad o que tomes las referencias que he llevado en el taller anteriormente. Y para ello, simplemente ve la descripción del presente material. Ahí está el enlace para que te suscribas gratuitamente a nuestro canal de videos. Muy bien, amigos, espero que el presente material les sea de utilidad. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.